Se va a cerrar la votación. Los legisladores en la Asamblea Nacional aprobaron la Ley de Reforma al artículo 97 de la Constitución Política de Nicaragua, la cual fortalecerá el rol de la Policía Nacional. La Policía Nacional es un cuerpo armado, subordinado al Presidente de la República, encargado de proteger la vida de los habitantes del país, preservar el orden social y el orden interno, garantizar la seguridad de las personas y las instituciones, velar por el respeto de los bienes nacionales, sociales y particulares, ejercer la prevención, persecución e investigación del delito y prestar el auxilio necesario a las autoridades civiles y judiciales para el cumplimiento de la ley y el desempeño de sus funciones. La Policía Nacional depende de la autoridad ejercida por el Presidente de la República en su carácter de jefe supremo y en estricto apego a la Constitución Política a la que guardará respeto y obediencia. Asimismo, se aprobó la Ley de Reforma y Adiciones a la Ley 872, Ley de Organización, Funciones, Carreras y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional. La presente iniciativa de Ley de Reforma y Adiciones a la Ley 872, Ley de Organización, Funciones, Carreras y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional, consiste en reformar el artículo primero, la naturaleza y la creación de dos nuevos delitos, estableciéndose la correspondiente pena aplicable exclusivamente al personal policial por incumplimiento de deberes y de excepción. Aquí lo más importante, creo, es que estamos reafirmando una policía que además de cuidar, de preservar el orden interno, también preserva el orden social y además preserva, quizás lo más importante, es proteger la vida de los ciudadanos, sus bienes y los bienes de las instituciones y los bienes sociales. Esta reforma a la Ley Orgánica de la Policía Nacional establece nuevas sanciones penales a los miembros de este cuerpo armado. Los delitos contemplados en esta ley, sin perjuicio de los establecidos en la Ley Número 641, Código Penal, artículo nuevo, incumplimiento de deberes, el personal policial que sin causa justificada desobedezca las órdenes de sus superiores en perjuicio de la seguridad ciudadana será sancionado con una pena de seis meses a dos años de prisión. Artículo nuevo, deserción, el personal policial que abandona el servicio, lo que se considera deserción, incurriendo en un perjuicio grave a la seguridad ciudadana, será sancionado con una pena de dos a tres años de prisión. Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido.